Ahora el uso de la palabra a la senadora Marta Tagle Martínez para presentar un punto de acuerdo que exhorta a implementar las acciones necesarias para prevenir y erradicar la violencia obstétrica. Gracias, presidente. La violencia contra las mujeres constituye una violación a sus derechos. La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, la Convención Belén-Dopará y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, CEDAW, surgieron como instrumentos para erradicar cualquier tipo de violencia hacia las mujeres, tanto en el ámbito público como en el privado. En los últimos años, la Organización Mundial de la Salud ha expresado su preocupación respecto del incremento en la cantidad de partos por cesárea y las posibles consecuencias negativas para la salud materno-infantil. Aunado al elevado número de casos de violencia obstétrica, este tipo de violencia es ejercido por los profesionales y personal de salud e impacta sobre el proceso reproductivo de las mujeres. Se expresa en el trato deshumanizado hacia las mujeres durante el embarazo, parto y puerperio. Este tipo de violencia es poco visibilizado, pero desafortunadamente es muy frecuente. Contraviene el ejercicio pleno de los derechos reproductivos de las mujeres, pues es una violación a su integridad personal y autonomía reproductiva. La violencia obstétrica es una forma específica de violencia contra las mujeres que constituye una violación a los derechos humanos. Consiste en cualquier acción o omisión por parte del Sistema Nacional de Salud que cause un daño físico y o psicológico a la mujer durante el embarazo, parto y puerperio. Que se expresa en la falta de acceso a servicios de salud reproductiva, un trato cruel, inhumano o degradante, o un abuso sobre medicalización, menoscabando la capacidad de decidir de manera libre e informada sobre dichos procesos reproductivos. Las manifestaciones de violencia obstétrica pueden abarcar regaños, burlas, ironías, insultos, amenazas, humillaciones, manipulación de la información y negación al tratamiento, sin referir a otros servicios para recibir asistencia oportuna. Aplazamiento de la atención médica urgente, indiferencia frente a solicitudes o reclamos, no consultarlas o informarlas sobre las decisiones que se van tomando en el curso del trabajo de parto, utilizarlas como recurso didáctico sin ningún respeto a su dignidad humana, el manejo del dolor durante el trabajo de parto como castigo y la coacción para obtener su consentimiento, hasta formas en las que es posible constatar que se ha causado daño deliberado a la salud de la afectada, o bien que se ha incurrido en una violación aún más grave a sus derechos. De acuerdo a las académicas de la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia, Angélica Ramírez y Leticia Hernández, en México, cerca del 25% de las mujeres embarazadas en parto o por perio perciben que se enfrentan a violencia obstétrica, es decir, maltrato y omisiones al acudir a las instituciones de salud. Este tipo de prácticas están normalizadas por el personal de salud y las usuarias, y debido a que no existen datos ni estadísticas oficiales sobre los casos de violencia obstétrica, estos son invisibilizados. Podemos seguir enumerando casos, mujeres que han perdido la vida durante el parto, dieron a la luz en la calle o se les practicó una cesárea innecesaria, o procedimientos médicos que dejaron secuelas a las mujeres debido a que no recibieron una atención eficiente, apropiada y de calidad. Es intolerable que en el proceso de embarazo y el parto, etapa en que las mujeres se encuentran en una situación vulnerable, se enfrenten a conductas por parte del personal médico que vulnera su dignidad e incluso acciones a las que son orilladas y coaccionadas a aceptar bajo el argumento de que es en su beneficio. Es urgente sensibilizar, capacitar y formar el personal de salud en todo el Sistema Nacional de Salud sobre la necesidad del respeto a los derechos humanos, sexuales y reproductivos, y especialmente concientizarlos sobre la libertad y autonomía reproductiva de las mujeres con relación a los procedimientos y trato que llevan a cabo durante el embarazo, parto y perpuerio. Y finalmente, aunado a este punto de acuerdo, quiero insistir en hacer un llamado a la Secretaría de Salud a fin de que en la discusión que se está dando hoy en la Cámara de Diputados sobre una reforma a la Ley General de Acceso, donde se debería de incluir el reconocimiento a la norma 046 que busca establecer el procedimiento en casos de aborto por violación, la Secretaría de Salud se pronuncia sobre la obligación que existe por parte del Estado mexicano para que esta norma oficial mexicana 046 es obligatoria en todo el país y por parte de todos quienes participan en el Sistema Nacional de Salud. Y que no importa en qué termine esa reforma que se está discutiendo en Cámara de Diputados, que es obligación de la Secretaría de Salud hacerla valer. Es cuanto. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora Tagle. Túrnece.